Antes que nada quería recordarles que tengo mi servidor de Discord, ahí en la descripción estará el link para cualquiera que quiera unirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No se sabe realmente cuándo, pero a principios de los 2000, Osmund Sadler, un hombre ligado a la investigación de las BOW, tomó contacto con las plagas y comenzó un plan secreto para utilizarlas como fuente de ingresos y para ganar reconocimiento mundial mediante la parasitación de humanos. Tomando el papel de un falso profeta, Sadler se convirtió en el nuevo líder de los iluminados y consiguió ganarse la lealtad de Ramón Salazar, octavo caballero castellano del castillo, que accedió a liberar a las plagas para pagar por los pecados de su familia. Utilizando a los aldeanos de los alrededores como trabajadores, se llevó a cabo una excavación donde encontraron los restos momificados. ¡Suscríbete al canal! ¡Chichotas así de grandes, Leon! ¡Salgotas así de grandes, camarada! ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima, verifique su fuente, hijo de su puta madre. No esté desinformando a la gente, pendejo. Ya no estén diciendo esas caladas, por favor. La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo. So you're not coming. No estés. ¿Dónde está el pago? ¡Contrátalo! ¿Dónde está todo? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate a chambear! La campana, es hora de chambear. Tenemos que irnos, Lord Settler. Gloria a la chamba. Ya es hora de chambear. ¡Puedes chambear! ¡Pero no te puedes jubilar! ¡Cayó en la chamba! ¡Míralo! ¡Está chambeando! Tengo una chamba que podría interesarte, Stranger. Sí. Quiero chambear. Chambeando, chambeando, chambeando. ¡Os voy a liquidar a plazos! ¡Te voy a pagar! ¡Empieza a chambear! ¡Detrás de ti, becario! Chambear es vivir, 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 chambear... ¿Qué te parece si, terminando la chamba, hacemos horas extra? No. ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle! When I find him... No, Mother Miranda. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Ethan, no. But he can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Uh, okay, then you can touch your butt... Hey, hey! Gracias por tu donación. Hey, Sonic, soy tu fan. ¿Podrías darle un vistazo a este fan art que hice de ti? Seguro. Vamos a ver qué es lo que tienes, amigo. ¡Ah! Oh, por Dios, Tails, van a este idiota... This is war. Survival is your responsibility. No, 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 no No, 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 no. This is what I need to do for you. No, 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 no. ¡Señor!